¿Qué pasa con los desastres naturales y antrópicos? En el dolor de la comunidad de Salgar, la emergencia que allí se presentó, en particular porque es mi territorio, es mi zona, porque allí murieron muchos compañeros y amigos también en esta tragedia. Y entendiendo, doctor Carlos Iván, precisamente el dolor que causan los desastres, hay que tomar todas las acciones que sean necesarias para evitar que estos desastres sigan ocurriendo o teniendo las consecuencias que están teniendo en nuestro país. Y para eso, precisamente esa era la idea de la invitación, hay que analizar una situación actual que está estrechamente ligada con la incidencia o la ocurrencia de este tipo de eventos, sobre todo los desastres naturales y puede potenciar pues algunos otros realizados por el hombre. Y es el cambio climático. El cambio climático nos lleva a un escenario en el cual los fenómenos de variabilidad climática se van a hacer más frecuentes y más intensos cada vez. Es decir, las inundaciones y las sequías van a entrar en ciclos mucho más acelerados y van a ser, como los eventos que hemos tenido, mucho más fuertes. Y eso, por supuesto, va a tener implicaciones sobre la realidad de millones de colombianos y nos obliga a todos a tener que tomar acciones. A todos, pues no incluye exclusivamente a los órdenes ni municipales ni departamentales ni nacionales, la tensión del fenómeno del cambio climático es una apuesta colectiva que tenemos que asumir como humanidad, una responsabilidad que viene para todas las naciones, para todos los estados. De alguna manera teníamos algunas esperanzas en que la COP21 iba a ser mucho más estricta en controlar algunos de los elementos que han facilitado que el cambio climático se esté presentando, entre eso es la emisión de gases de efecto invernadero. Situación que yo veo, no hay una acción más efectiva en lograr disminuir a los niveles adecuados estas emisiones. Ya esta semana pasada mostró en el reporte que pasamos la línea de los 400 partes por millón y esto, por supuesto, va a afectar muchísimo, muchísimo el clima de nuestro planeta. Pero también hay acciones entonces de orden local, claro, un propósito como humanidad tiene que ser enfrentar el cambio climático. En nuestra agenda nacional, el gobierno nacional tiene que comprometerse firmemente en desarrollar todas las acciones, claro, para mitigar los elementos relacionados con la producción de estos gases de efecto invernadero o asuntos que puedan afectar o empeorar la situación del cambio climático. La deforestación es uno de ellos, la ampliación de las fronteras agrícolas, las quemas, los incendios forestales, las emisiones industriales, las emisiones por automóviles, las emisiones por malas prácticas agrícolas, en fin, un montón de elementos que aportan a que el fenómeno de cambio climático se intensifique en nuestro país y por supuesto el avance desmesurado de la gran minería en Colombia. En nuestro país se le entregó a la gran minería y eso está afectando seriamente el ambiente, pero también los recursos necesarios para fortalecer el sistema, para fortalecer los grupos de socorro y para hacer las inversiones en mitigación necesarias. Y ahí habría la primera pregunta, doctor Carlos Iván, si hay oportunidad de que la responda, y es en términos presupuestales cómo quedó el sistema este año. Es decir, está en capacidad con lo que fue asignado en el Presupuesto General de la Nación de responderle a la posible coyuntura que vendrá a finales de este año con la presencia de un fenómeno de la niña. Eso sería una de las preguntas que tendría que lanzar, doctor Carlos Iván, porque si no hay presupuesto, difícilmente se va a poder atender. Y la otra es, sí hemos avanzado mucho, yo soy consciente, a mí me tocó los momentos incipientes de la creación del sistema y ha cambiado un montón. O sea, realmente la capacidad operativa de despliegue es muy superior a lo que teníamos hace seis, siete o ocho años cuando estuve yo en la defensa civil colombiana. O sea, ha mejorado mucho, indiscutiblemente ha mejorado mucho. Pero estamos preparados, es suficiente, ¿qué nos falta? ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué puede hacer el legislativo para ayudar a contribuir, a mejorar y fortalecer las capacidades nacionales y las capacidades territoriales? Por último, señor Carlos Iván, como usted bien lo manifestó, yo creo que uno de los elementos en los que podemos avanzar como legisladores es en mejorar las condiciones de quienes componen nuestros grupos de socorro. Los voluntarios de los grupos de socorro de nuestro país sacrifican muchísimo, incluso a veces hasta su propia comida. Yo recuerdo a muchos compañeros que siendo de extracciones muy populares, muy populares, le dedicaban su tiempo de manera voluntaria a la defensa civil colombiana y no tenían ni siquiera, pues muchas veces eso les comprometía su trabajo, porque salían para la emergencia, atender la emergencia y cuando volvían ya no tenían empleo, ya no tenían empleo y cuando estuvieron en esa emergencia salvaron un montón de vidas o evitaron desastres de mayor calado. Creo que esta ley del voluntariado hay que entrar a reglamentarla, hay que entrar a volverla operativa, porque hay que brindarle condiciones a los voluntarios de Colombia de tal manera que se incentive a que la gente participe de manera activa y se les proteja. Y además para que sirvan, para lo que también en otros sistemas son muy útiles, como es el caso, por ejemplo, del sistema de defensa civil cubano, porque usted mencionó, por ejemplo, Haití. En Haití fue un desastre temendo. Cuba también vivió Mateo y ni un muerto, ni un muerto. ¿Por qué? Porque tiene un sistema de defensa civil construido, como son los sistemas de defensa civil, desde las bases, desde las comunidades, desde las gentes organizadas, articuladas en dinámicas de solidaridad que les permitió responder adecuadamente a eso. Entonces, fortalecer los voluntariados es preparar a la sociedad, a la comunidad para enfrentar también los efectos de ese cambio climático que tiene que ser atacado también buscando intervenir las causas que lo producen. Muchas gracias, doctor Carlos Iván. Y espero que podamos empezar pronto la construcción de esos elementos que nos ayuden a fortalecer este proyecto, pues esta ley de voluntariado para que sea efectiva. Muchas gracias.